Se trata del primer caso de microcefalia autóctono que se registra en Costa Rica, asociado con el virus del Zika. De acuerdo con el informe de las autoridades de salud, el bebé nació hace 20 días en un hospital capitalino y también dio positivo con Zika, virus que pudo haber contraído mientras estaba en el vientre materno. La madre del menor, habitante de una comunidad caribeña, indicó que no presentó síntomas del virus durante el periodo de gestación. La microcefalia es un trastorno neurológico asociado con el virus del Zika. Dicha enfermedad congénita provoca que la cabeza de los bebés sea más pequeña de lo normal. El Zika es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y su impacto en Centroamérica ha despertado la preocupación de las autoridades regionales e internacionales. La información más reciente revela que en lo que va del año, este virus ha dejado en Honduras unos 90 bebés con la malformación cerebral. Mientras que en Guatemala, las autoridades informaron semanas atrás sobre la existencia de 13 casos de microcefalia. Mientras tanto, en Panamá se contabilizan al menos nueve neonatos con anomalías congénitas y neurológicas, como secuelas del virus. Las cifras disminuyen en El Salvador, donde semanas atrás se informó sobre el registro de cuatro casos de microcefalia recién nacidos en lo que va del año. Y en Nicaragua, las autoridades de salud solo han reportado un caso de esta enfermedad neurológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!